hola que tal bienvenido a este vídeo donde vamos a ver cómo conseguir los materiales de ascensión y de talentos de Jungjin de una forma fácil y rápida bueno en primer lugar vamos a empezar por los materiales de ascensión y para eso nos tenemos que venir a Inazuma donde vamos a conseguir los cristales geo y los materiales de este boss que sería el cuerno del rey acechador vale este bueno lo encontramos en la isla surumi vale bueno siguiendo con los materiales vamos a necesitar el lirio de cristal el lirio de cristal es una flor que bastante complicada de encontrar vale para eso nos tenemos que venir a Liyue nos venimos a la ciudad vale y nos vamos a ir aquí a la plaza este material es bastante escaso por lo que íbamos a necesitar 168 flores por lo que os recomiendo que lo vayáis farmeando continuamente ya que tarda además tarda bastante en reaparecer vale creo que tarda dos o tres días la flor sería esta vale tiro de cristal aquí tenemos dos vamos a continuar por aquí a ver ahí no hay aquí tenemos otra no venimos por aquí y aquí nos vamos a encontrar otra vale ahí ahora nos vamos a traer para afuera seguimos por aquí aquí tenemos otra aquí tenemos dos más seguimos por aquí aquí creo que hay una una nos venimos ahora hacia aquí y como veis allí tenemos otra vale y como veis allí tenemos otra vale la cogemos y nos venimos por aquí aquí nos vamos a encontrar con otra esta de aquí nos subimos aquí arriba y tenemos dos más ahora desde aquí nos vamos a ir aquí enfrente aquí tenemos otra aquí tenemos otra y ahora subimos por aquí aquí tenemos dos y ahora nos vamos a venir aquí al a la aldea sin se vale nos venimos aquí y aquí lo vamos a encontrar en las terrazas que son las terrazas pues son como estos como estos balcones de flores vale aquí nos vamos a encontrar también esta flor vamos a tener que repasarlo todo vale y por todos sitios a ver si ve alguna por aquí vale aquí tenemos una aquí tenemos otra no me ha engañado aquí si no vale pues mira vamos a tener que buscar por todo esto vale la vamos a tener que buscar por aquí también vale por aquí también por aquí y por aquí también tenemos vale y esto serían las dos únicas zonas donde tenemos esta flor vale que sería aquí en la aldea chise y como he mostrado antes aquí en la ciudad de iliyue bueno y por último de los materiales de ascensión vamos a necesitar las máscaras que nos lo dan los ilichus esto nos lo pueden dar vale pero es más raro normalmente nos lo dan estos que llevan bastones vale y también nos lo pueden dar estos y los los grandotes vale los ilichus grandes bueno vamos a empezar con los materiales de talento y también vamos a necesitar las máscaras que nos dan estos enemigos vamos a necesitar el libro del esfuerzo que lo conseguimos me parece que es aquí me parece que aquí en la mansión vale el libro del esfuerzo se consigue los martes los viernes y los domingos y ahora por último vamos a necesitar un material que es de un boss que lo conseguimos aquí en inazuma que sería de signora y sería el corazón de la ceniza vale que yo creo que es este de aquí vale este el corazón de la ceniza vale pues esos serían todos los materiales para mejorar a yunjin si os ha gustado el vídeo dadle un like y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y